Oye, vamos con Victoria Rufo. Vamos con Victoria Rufo. ¡La Queen! Y es que hay un rumor. Bueno, lo dijo Alex Caffey. Ah, bueno. Ahora entiendo. Ese ser de maldad. Ahora entiendo todo. Pero pues aprovechando que no hay medios ahorita, es la... Ajá, exactamente. Y que quiere revivir. Y que quiere revivir una carrera que ya está... Pues fíjate, hoy justamente deberían de ponerlo ahí en el altar su carrera, porque ya, adiós, ¿no? Sí. Y entonces, pues ese sujeto maligno inventó, inventó que Victoria Rufo está a punto de divorciarse de Omar Fayad. Ok. Ajá. Este... Lo dijo a través de no sé dónde. Y... Y bueno, pues se volvió nota. Ahorita está súper viral por todos lados. La gente, pues obviamente lo están retomando. Mira, no es verdad. No, claro. No es verdad. No. Yo, este... Mi queen no es capaz de hacer eso. ¿Eh? La queen no es capaz. No, no, no. Pues sí se puede, puede pasar que en algún momento el amor acabe, como diría José José. Ajá. Pero en este momento no es verdad. Ahorita no, joven. Ahorita no. Es una mentira. Yo estuve haciendo, no, 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 no lo estoy diciendo nomás porque, ay, no, no, porque es la queen. No, no, no. Lo estoy diciendo por conocimiento. Ajá. Ok. Y yo te puedo asegurar que eso ahorita no está pasando. Ok. Que todos, todo viene, es que, ¿de dónde se inventó la nota? Porque es una nota inventada. ¿De dónde se la inventó? Hubo un evento en, creo que en Veracruz. Que iba la obra de teatro que está haciendo la queen, ¿no? Pero la queen no va a todas las funciones. Pero el productor Omar Suárez, que luego es medio gandalla, no avisa y genera confusión. Como pasó aquí hace unos años, ¿no? Aquí en Juárez. Que anunciaron a la queen y no vino la queen. Y así ha pasado en muchas obras de teatro y no anuncian que está alternando funciones. O sea, la queen realmente tiene alternante. No está en todas las fechas. Y entonces ese día salió Pablo Montero, que ya sabes que luego también como que se le cruzan los cables. Sí. Y dijo ahí, ante el público, les dijo, oigan, la señora no pudo llegar porque ya vive en Estados Unidos y no pudo llegar y que no sé qué. Entonces de ahí es que alguien... Ah, vive en Estados Unidos, no vive en México. Exacto. Entonces ya se divorció. Ajá. Por eso viene el rumor. Es por eso el rumor. Efectivamente, pues Victoria Rufo ya no vive en este país por cuestiones personales, pero no tiene nada que ver con un divorcio. ¿Ok? No tiene que ver. De ahí salió para que entendamos el por qué. El por qué alguien inventa una noticia así para querer ser figuroso. Este... Esa es la realidad. Entonces no hay tal divorcio. O sea, a lo mejor en un año, en dos o tal vez no, tal vez sí, quién sabe. Pero ahorita que esta persona está asegurando eso, se los podemos decir, Victoria Rufo no se está divorciando. Bueno. ¿Ok? ¿Ok? Tumbado el evento para el que lo dijo, que ya sabemos quién es. Exactamente. Pues sí. ¿Cómo la ves? Saldo de res, que ahora no va a ver. Y lo ponían en algunos comentarios en el grupo. Ay, pero TV Notas lo retomo. Bueno, pues todo el mundo retoma todo. Sí, todo. Y es una nota muy fuerte, como para que no la retomes. A parte de la nota es demasiado apapitosa, ¿no? Como que vende mucho. Claro, es la reina de las telenovelas mexicanas. Claro. Y además, pero aquí se los estamos aclarando, no nada más les estoy diciendo que no. Les estoy diciendo de dónde sale el chisme. Y no fue del baño, como comentar. ¿Y por qué se generó esta desinformación? Se generó por el comentario de Pablo Montero. ¿Va? Sí. Ay, Pablito. Ay, Pablito. Ay, Pablito. Normalmente nos manda otro superchat. Dice, tengo 14 años sin poder entrar a la casa de mi madre. El duelo de haberla perdido no lo supero. Ay, Norma. 14 años. Guau. Pues sí, Norma, entendemos. Muchos, muchos años. Bueno. Sí, sí, sí. Hay dolores que son para... Y cada duelo es diferente. Sí. ¿No? ¿Qué más? Eh, bueno, dice Jade, tal vez no hay divorcio por su carrera política. ¿Cuántas historias no hay así? Pues tal vez. Pero eso es una suposición. Ahí ya caemos en el terreno del suponer del, de la suposición. Yo lo que sé es que Omar la adora. Y que Victoria Rufo lo adora. Ajá. O sea, eh, hay, hay un... ¿Y sabes quién la adora también? Hay un entendimiento. José Eduardo. Sí, José Eduardo. También. Hay un entendimiento padrísimo. Yo es lo que sé. O sea, ya lo otro, pues ya es el suponer del suponer de la... Pero no hay nada. O sea, no hay nada que indique nunca. Si ustedes los... Cuando los han visto públicamente, ¿cuándo han visto una mala cara de Omar hacia Victoria o al revés? No, jamás. Jamás. Todas las fotos... Hoy que me puse a buscar la foto para ponerla aquí. Había fotos de ellos siempre, siempre de la mano, siempre sonriendo, siempre. Entonces, pues no, no podemos caer en eso porque eso ya es, pues son cosas que cae aquí en su cabeza, ¿no? Entonces no es una pareja como de Thalía que siempre dicen que se está divorciando. Ajá. Aquí jamás se ha dicho. Porque aparecen poco juntos, ¿no? Muy poquito juntos. Thalía y Tommy. Tommy. Pero las pocas veces también que hemos visto recientemente se ven contentos, ¿no? Sí. Thalía y Tommy. Dice un regio que viva la Queen, la tercera reina de las telenovelas. ¿Quiénes son las otras dos? Dale. ¿Talía y Adela Noriega o quién?